hoy salió ios 16.1 si no me equivoco de iphone 8 para arriba de ahí vamos vamos teniendo pesa en mi caso que tengo un se 2020 pesa 931 mega esta actualización presenta la fototeca compartida en icloud con lo que puedes mantener tus fotos familiares actualizadas fácilmente esta versión también agrega compatibilidad con las apps de terceros apple fitness si el ajedrez cuenta como eso voy en el iphone incluso si tienes un apple watch miren ustedes e incluyo otras funciones y correcciones de errores para el iphone bueno mientras vamos a poner acá de caray voy a ir leyendo algunas así al azar ahí empieza a descargar igual te voy a dejar un mero resumen si no acepto que pasa no puedo no así interesante ahí empieza así que a ver si decimos la filmoteca como cuando configuras una fototeca fototeca te unes a una o una de las reglas de configuración que te permiten agregar fotos antiguas según la fecha en usted los filtros de la fototeca que lindo tema para una canción la foto teca teca te los filtros de la foto que permite visualizar rápidamente la foto teca y me parece que la foto teca la vamos a estar repitiendo a cinco segundos más foto teca teca que más si los permisos de la foto teca actividad en vivo las actividades en vivo de a de terceros ahora están disponibles en la dinámica serían esto pero en vez de un parlante sería las cámaras y los sensores es que más en la pantalla de bloqueo del ipad 14 pro no lo tengo así no importa nada fitness plus ya puedes usar ya lo dijimos el wallet wallet comparte llaves de auto de habitaciones de hotel pero usted está lobo yo voy a hacer eso primero tengo que tener un auto primero y tener vacaciones no tengo base de no sé cuánto casa compatibilidad con meter el nuevo estándar de conectividad para casas inteligentes le pregunta cómo salir de la inflación tenemos que agarrar evitar la emisión monetaria y reducir el gasto público así no cosas de ese libro los controles de lectura se ocultan automáticamente cuando empieza a leer esto es brujería prácticamente qué más bueno no hay mucho más que digamos estoy leyendo es una brucha el continuo del dinámica no aparecería al usar alcance fácil a estos son para los que tienen el iphone con el con la isla y la isla de la fantasía tattoo y todos esos no sé por dónde y una de las cosas que a mí no me gusta porque en el otro en el otro por lo menos veamos un simbólico ahora vamos a ver esto y la verdad a mí mucho esto no me gusta pero qué le vamos a hacer es lo que hay así que bueno carplay tenía problemas para conectarse cuando usaba una de vpn eso es interesante las conversaciones eliminadas podían aparecer en la lista de conversaciones en mensaje usted se anda haciendo el pirata por ahí el piratoide y lo encuentra su su pareja y este mensaje pero yo lo había eliminado y le mando una carta a apple diciendo me han encontrado por su culpa qué más compartir en la cámara te permite enviar la foto que tomes directamente a la fototeca volvemos a la fototeca me hace acordar a la bat y cueva compartida y activar y desactivar las opciones de pero compulsivamente uno activa y activa y activa y activa de una manera compulsiva 200 km por hora y no mucho más muy lindo ahora lo que vamos a hacer vamos a ir pausando y vamos a ir viendo cuánto tiempo 74% de batería cuánto tengo yo la batería mía creo que está en el 94% en el estado de salud y son las 0040 chao bueno fíjate una cosa yo para que vean el tema de tiempo y de porcentaje de batería se ha terminado hasta ahora un 4% de batería y ya llevamos casi 11 minutos de la preparación y ahí termino justo mirá yo porque quiero que vean en este momento que no es que lo dejo pasar ni nada ahora viene el primer inicio vamos a ver si todo funciona bien y cuántos son los tiempos del primer inicio acordate que en 51 se está pagando tal vez en 52 pero bueno ahí está haciendo las verificaciones esperemos que no tarde tanto como creo que tres atrás que fue una demora impresionante pero bueno vamos a ver cómo arranca si es que arranca yo creo que no puedo comprar otra mirá chao tres minutitos eh y el A3 está a full va a seguir esperando hizo ya como el primer reinicio me parece rápido por la vez pasada tardó una barrabasada pero esta vez lo está haciendo bastante bien mira venga vamos a ver cuánto vamos pero por lo general cuando hace ese arranque viste si ya sé tengo que cargarlos a lo que digo no creo que haga pero yo este lo tengo que devolver así que no hay problema no quiero pausar bueno pausame y ya está volvimos mmm mmm chingui fíjense que arrancamos 0057 o sea casi 20 minutos le llevó le llevó a este teléfono a ver si mira igual muchos no 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 vamos a ir acá todavía hay algún y ahí ya lo tenemos y ahí ya lo tenemos actualizado se ha ido aproximadamente 10% de batería en este iPhone S 2020 con una batería con un estado de 94% así que tengan en cuenta eso para bajar los 900 y pico de mega que tiene este parche suscribite dale like compartilo en tus redes sociales dale a la campanita trin 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 bueno que más tenemos dos grupos de tele uno de difusión y otro de chat pasen por alguno de los dos comentanos che tuve este problema no me pasó esto no me pasó lo otro muchos hubo problemas creo que en la 1601 si no me equivoco bueno no me acuerdo pero hubo una que hubo bastante complicaciones así que hasta ahora viene bastante bien nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino queridos amigos no los alcance